Y de nuevo, los consentidos de Sureste, el Grupo Amigos. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ingrato, ya que es muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Me dijiste exactamente enamorado, aunque nunca había sabido, yo lo sé. Me dijiste que jamás no te olvidaste, que después iré a robarte y a pedirte el bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te diré. Y de nuevo, la sabiduría. ¿Se la sabe? Ya te olvidé. Pueden ser. Venga. Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya fue muy lejos de mí Tú lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en un ser Me atrasaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inobado y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has llamado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte y a pedirte desamar Yo luché contra el amor que te tenías de afuera Y ahora te acusiré Con cadencia Grupo, 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 grupo amelo Me atrapaste, me tuviste entre tus manos y lo infeliz que puede ser Me enseñaste lo inobado y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has llamado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte y a pedirte desamar Yo luché contra el amor que te tenía y te fue Y ahora te acusiré Y como se goza Lo dice Grupo, grupo, grupo amelo La locura y sabrosura Grupo, grupo, grupo amelo Me atrapaste, me tuviste entre tus manos y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has llamado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte y a pedirte desamar Pero yo luché contra el amor que te tenía y te fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Grupo, grupo amelo Ok, ok, ya te olvidé Ya te olvidé Le trae el señor Marco Antonio Solís Y que vendrá incluido En los materiales de geográfico Volumen 17 Ya muy próximamente a salir Ya merito, ya merito Un poquito, por favor, un poquito nada más Ok, ya merito Y vamos a continuar con más de vista, mi gente bonita Para que siga bailando y disfrutando Y la gente que todavía no se anima a pasar a bailar Pásenla a bailar porque esto se va a poner bien rico Bien bueno y bien sabroso Con los temas que tenemos en esta noche para todos ustedes Recuerden, los concertitos del sudeste El grupo Amigos de Huta de la Cruz Así que, suena el tambor Y eso está bueno para bailar No se baila Sayula Hoy, 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 hoy ¡Bombia! Todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar Todas las chicas están enloquecidas Ya están formadas con tu forma de bailar Porque estas cantitas no quieren bailar Están intentando a Sergio Bailador Y me gusta ser bailador Me tiene fuerza para moverse con sabor Y ella le asusta como la mano mayor Ya llegó, ya llegó Me llegó Sergio Bailador, llegó, llegó Sergio Bailador Me llegó Sergio Bailador, pero tiene la ufama de San Nicolás Me llegó Sergio Bailador, bailar calao, le gusta más Me llegó Sergio Bailador, nunca fui subido, es un buen amigo Dime que a los bailes, o sea, ya te vino Sergio Bailador, tiene corazón, es enamorado, pero de amor Pero con sabrosura Todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar Todas las chicas las han enloquecido, está formado con dos formas de bailar Están lentas, no quieren bailar, están esperando a Sergio Bailador Tiene gracia por moverte con sabor, y ayer escucha como los del señor Ya llegó, ya llegó, me llegó Sergio Bailador Llegó, llegó Sergio Bailador, me llegó Sergio Bailador Y es más la ufama de San Nicolás Me llegó Sergio Bailador, bailar calao, le gusta más Me llegó Sergio Bailador, dice Coscalá, con sabrosura Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio Bailador Llegó, llegó Sergio Bailador, llegó Sergio Bailador Y es más la ufama de San Nicolás Ya llegó Sergio Bailador Y el salón bailar calao, le gusta más Ya llegó Sergio Bailador Y otra vez Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, cierto bailador Llegó, llegó, cierto bailador, ya llegó, cierto bailador Es más la fama de San Nicolás Ya llegó, Sergio bailador, bailar calaú, le gusta más Ya llegó, Sergio bailador, suénale Ese es el sabor de los concertos, no es suerte El grupo Amigo de hoy, Luta Veracruz Pa' que lo goza mi gente ¡Repe! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba el hielo! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Dónde están los amigos de la quinceañera! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira nada más! ¡Pero fue rico, vidente! ¡Qué cosa! ¡Ok, nos vamos juntos a mitad! ¿Qué, qué, qué, qué? Que nos solicitaron hace un momento que yo se llevo por nombre el gallo mojado para que lo bailes ¡Y si yo para me encuentras! ¡A ver, gracias, porra! ¡No, pues no! ¡Ahí te vas, ahí te vas! ¡Eh! La cuerda tiene un gallo creo que gallo grande tiene Manuela Lupa que me ha encerrado que tiene bien afilada la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien asiado ¡Chere, chapé! Y cuando yo va a su gata siempre le encuentro con el gallo mojado ¡Con el gallo mojado! 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 ¡Anda! Manuela tiene un gallo, creo que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado, que tiene bien afilada la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llegó a su casa siempre le encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado, 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 con el gallo mojado Y cuando llegó a su casa siempre tomó más contenta Me abrazaba y me besaba, me dijo mira chuchito Yo tengo el gallo mojado y te pido por favor Que no vengas a secar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar, si quieres que te lo bese Yo te lo voy a besar, si quieres que te lo acaricie Te lo voy a acariciar, lo de tanto acariciarlo Ella se volvió jabitar Con el gallo mojado, con el gallo mojado 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 Tú me lo ven, tú me lo da El futuro, el futuro se acerca, señores El futuro, el futuro, el futuro El futuro, el futuro, el futuro El futuro, el futuro, el futuro El futuro, el futuro, el futuro